Internacional República del Congo. Milicianos saquean seminario en República Democrática del Congo. Un grupo de milicianos irrumpieron y saquearon el seminario mayor de Malole, en Kananga, en la República Democrática del Congo, el pasado 18 de febrero, denunció el rector padre Richard Kitengue. En declaraciones a radio local, el sacerdote señaló que los hombres armados, miembros de la milicia, Kambina, Namsapu, rompieron sistemáticamente las puertas de las habitaciones y destruyeron todo lo que había dentro. Entraron en las habitaciones de los maestros y quemaron su equipaje. El padre Kitengue informó que el ejército logró liberar el seminario después de una hora de enfrentamientos con los milicianos. Por su parte, el cardenal Lauren Monsengo Pasinga, arzobispo de Kinshasa, dijo el martes 21 a la agencia vaticana Fidesz que se está incrementando el miedo, la ira, la incertidumbre entre la población y que en su incursión los milicianos también propagaron el pánico entre las hermanas carmelitas de Kananga. Según Fidesz, el arzobispo dijo que estos hechos serían una respuesta al intento de la Conferencia Episcopal del Congo de mediar en la aplicación de los acuerdos de San Silvestre que buscan sacar al país de la crisis política después de la supresión de las elecciones presidenciales y lograr un gobierno de unidad nacional.